No puedo con mi vida Riot no para, quiere más y más dinero Y acaba de sacar las cápsulas de Escuadrón Anima 2024 Donde tendrás un maravilloso 1% De conseguir el aspecto almirante de Miss Fort, un conejo de batalla Pero como no son tan malos tipos Han puesto, si abres 30 cápsulas, te la dejan gratis Bueno, gratis Y os voy a proponer un reto Haré una flexión por cada cápsula que abra Aumentando progresivamente con una adicional por cada cápsula que abra Hasta llegar a un total de 10 flexiones 10 cápsulas, 10 flexiones Quiero que se note el sufrimiento y el dolor de cada suscriptor de este canal Que no puede permitirse el coste de esta skin Y algo más Voy a preguntarle a ChatGPT que me diga 10 campeones aleatorios de League of Legends Y si en alguna de las cápsulas sale una skin de esos campeones Yo tendré que hacer por dos las flexiones y regalar una skin croma exclusiva Para alguno de vosotros que esté suscrito al canal y haya comentado en este vídeo ¡Dicho esto! ¡Vamos con el reto! Si te sale un skin pierde, vamos que no ganas Challenge ¡Estremo! ¡Dios! ¡Joder, regalo! Estoy fuertísimo, coño Lo primero que tenemos que hacer es comprar las 10 cápsulas de Escuadron Anima 2024 Vamos a comprar 10 y ya veremos si os portáis bien Seguiremos comprando a menos que toque Si toca, no compro más Así que nada, vamos a preguntarle al ChatGPT ChatGPT Dime 10 campeones aleatorios del League of Legends A ver lo que me pone Ari, Yasuo, Luz, Garen ¡Luz, no! Garen, Ted, Jin, Sindra, 3, Darius ¡Estamos jadidos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué Lux? Garen, Yasuo, Ari No estoy bien, no estoy bien Y vamos con la primera cápsula, chicos Ya sabéis Si conseguimos 30, no para dar la esquinarda de Miss Fortune Conejo de batalla, me encanta ¡Vamos con la primera! ¡Malfight Marble! ¡Salvamos! ¡Maukai! Y... ¡Twister Fate Tango! La primera cápsula terrible Pero vamos con la flexión Vamos con la flexión ¡Una! ¡Dios! ¡Siguiente! ¡Ah, vamos! ¡No! ¡No! Bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Es por dos Dos por dos, cuatro Cuatro y dos son seis Y además tengo que arreglar un skin Casarín festivo ¡Lulu! Cuatro flexiones Esto va a ser duro, chicos Esto va a ser duro ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que odio! ¡Ya subo! ¡Cuatro! Mi estado de forma es asqueroso No puedo más No sé lo que voy a hacer con este reto Por favor, no salga Yasuo ni Lux Hecarín ¡Bien! Hecarín no es parte de los diez baneados ¡Opi, astronauta! Nos salvamos con las tres ¡Ánimo, nada de cafetería! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Siguiente! ¡Satanina Corte Férica! ¡Qué guapa la skin! Evelyn luchadora de almas Y por último ¡No! ¡Chis de Odisea! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ocho tengo que hacer! ¡Y dos skins ya! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dios! ¡No puedo! ¡Con mi vida! ¡No puedo con mi vida! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda se va a ir de la cabeza! ¡Te odio, jeans! ¡Vamos allá! ¡Rectón! ¡Irelia! ¡Y! ¡Esto no era Miss Fortune que yo quería! ¡Cinco flexiones solo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Vinco! ¡No puedo, eh! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Escúchame! ¡Me voy a morir! ¡Joder! ¡Joder! ¡Siguiente! ¡Vein! ¡Gerardo! ¡Estella oscura! ¡Tú siempre decías que nunca te irías si no te irías! ¡No puede ser! ¡Pero qué chalendemia! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Dios! ¡Ayuda! No es que no quiero ni que toque la skin, quiero sobrevivir! ¡Vale! Voy a haber puesto una cláusula de esas de que esto me libra de un por dos. ¡Joder! ¡Cogmau! ¡Se impulso de fuego y... ¡Veigar! ¡Vale! ¡Siete! ¡No puedo! ¡He sido derrotado! ¡No puedo! ¡Estoy muerto! ¡Pero por qué se me ha ocurrido este horito de mierda! ¡No puedo! ¡Si doblo, fallo! ¡O sea, no puedo completar el reto! ¡Es imposible! ¡No puedo! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago 16? ¡Panteón Perseo! ¡Si no puedo hacer ni una, chicos! ¡O sea! ¿Cómo voy a hacer 16? ¡16! ¡Lámpara de 3! ¡Lámpara! ¡No me hay fuerzas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Joder! ¡Tienso! ¡Seis! ¡Joder! ¡Joder con la skin de los pejones! ¡Sufrimiento, eh! ¡Por todos vosotros! ¡Que no podéis permitir esta skin! ¡Yo sufro! ¡Seis más! ¡Una! ¡Doce! ¡Dos! ¡Catorce! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me da igual! ¡Que la de esa estoy! ¡Joder! ¡No puedo más! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Mueve! ¡Vamos! 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 ¡Mueve! ¡Hazlo por mi! ¡Taric! ¡Vale! Y por último Vale No ha salido la skin, me da igual Ostias, no lo he grabado, chicos No lo he grabado Tenía la cámara entera Voy a tener que abrir otra cápsula Tengo que abrir otra cápsula, tíos No me jodas, tío Por favor Bueno, chavales 5000 likes y nos vemos con la siguiente tanda de 10 A ver si podemos superar Este challenge abriendo cápsulas Muchas gracias Hasta la próxima, chao, chao Pero que challenge de mierda